La Antífona de Entrada Ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas, y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hoy estamos ofreciendo la misa por las benditas almas del Purgatorio. Reconozcamos nuestros pecados con confianza en el amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, De un salto, el hombre se puso de pie, y comenzó a caminar. Cuando la gente vio que lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia, dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter, y Pablo era el dios Mercado. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras, e irrumpieron por entre la multitud, gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio, que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿Dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. 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 y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, Él que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Él que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una experiencia en la primera lectura del día de hoy, con la multitud de Bernabé y Pablo, que querían tratarlos como dioses. Pues gracias a Dios, tenía muy claro en sus mentes y corazones que solamente son seres humanos como nosotros, hombres mortales, dice la palabra de Dios. Y por eso no querían aceptar, aceptar sacrificios o estas palabras, alabanzas de la comunidad, tratándolos como dioses. Es importante para todos nosotros siempre recordar que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, las buenas obras, usando nuestros talentos, desarrollando conocimiento, inteligencia, etc. Todo es de Dios. No podemos decir que es de nosotros. Estamos agradecidos a Dios. Por eso tenemos la respuesta del Salmo el día de hoy. Dice que todos te alaban solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. No a nosotros. Si estamos siempre listos para recordar eso en nuestras vidas y vivir esto, podemos escapar del orgullo, egoísmo, soberbia, y las cosas que pueden entrar poco a poco sutilmente a nosotros para afectarnos y causarnos para caer. Entonces, para nosotros tenemos que mirar lo que Bernabé y Pablo hicieron el día de hoy en nuestra primera lectura y vivir así en nuestras vidas. No solamente en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas que pasan cada día, reconociendo que todo el éxito que tenemos cada día es de Dios. Solamente somos instrumentos de Él. Pues, en el Evangelio del día de hoy, tal vez podemos ver algo de eso en la vida de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, grande, quería compartir la alabanza con su Padre y con el Espíritu Santo. Muy interesante, ¿no? Jesús, siendo Dios, quería señalar a su Padre, en la primera parte de esta lectura, diciendo, todo lo que estoy compartiendo con ustedes, las palabras que tengo, son palabras de mi Padre. Y todo lo que hago, hago en nombre de mi Padre. Y dice más allá, en esta parte de San Juan, hago solamente lo que veo que mi Padre hace. Entonces, Jesús, señalando a su Padre, dando alabanza a Él. Y los dos, llegando a nosotros para hacer su morada en nosotros. Qué bonito todo eso. Y al final, entonces, Jesús, haciendo, podemos decir en su forma la misma cosa con el Espíritu Santo, diciendo, eso es el trabajo de mi Padre y de mí. Y después, el Espíritu Santo va a llegar a ustedes para compartir estas mismas palabras y para hacer obras entre ustedes, con ustedes también, en mi nombre. El Espíritu Santo, alabado por Dios, alabado por nosotros como Dios, el Espíritu Santo, el Padre, ya junto con Jesús, para llevar a cabo el plan de Dios. Jesús, señalando al Padre, señalando al Espíritu Santo, para recibir los tres juntos, la Santísima Trinidad, las alabanzas. Que todos te alaban solo a ti, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no a nosotros. No a nosotros, porque todo viene de ti. Amén. Vamos a ofrecerle al Padre en el cielo nuestras peticiones por las necesidades nuestras y las del mundo entero. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Arcebispo Alejandro, y todos los líderes en la iglesia, especialmente en este tiempo de pandemia, que tengan la sabiduría y conocimiento para guiar al pueblo de Dios y todo el mundo, siguiendo a Jesús, con esperanza, con confianza, y con la protección de Dios, con todas nuestras decisiones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por nuestras familias, que sean unidas en Dios, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, recibiendo a Dios en sus vidas, para hacer su morada en sus casas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por todas las personas sufriendo a causa de esta pandemia de COVID-19, los enfermos, los que han fallecido, las familias que están en la pena, las personas sin trabajo, o menos trabajo que antes, todos los trabajadores esenciales que están poniéndose en riesgo para servir a la comunidad, la protección de todos, la salud de todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por las benditas ánimas en el Purgatorio, por quienes se ofrece la misa el día de hoy, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por los enfermos en nuestra comunidad, especialmente, todas las personas en la lista de enfermos en el boletín, algunas personas recién añadidas, que reciban fortaleza y sanación de la mano amorosa de Jesús, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por nuestros queridos difuntos, especialmente, Víctor Dávila, que falleció el 9 de mayo este año, Jesús Ábalos Mendoza, el 8 de mayo este año, Jorge Jerónimo Mendoza, Jorge Jerónimo Montebello, el 9 de mayo este año, también Enrique Ayala García y Esperanza Torres Aguilar, los dos fallecieron en abril, y todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia de COVID-19, que descansen en paz, que sus familias reciban consuelo en su tiempo de dolor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. ¿Por qué más hemos de orar? Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Gracias, Padre, por escucharnos en nuestras necesidades. Te ofrecemos nuestras peticiones por Tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. bendito, Señor, bendito, Señor, limpio mi pecado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta Ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que purificados por Tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de Tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de Tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ven, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Víctor, Jesús, Jorge, Jerónimo, Enrique, Esperanza y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. en mi casa. Amén. Amén. La Antífona de la Comunión La paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no sé la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Acto de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentamente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias. Oremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.